Bienvenido o bienvenida, Eliane, Carla y yo, Sheila, aquí les habla. Queremos en primer lugar agradecerte por brindarnos este tiempo para poder realizar esta dinámica que beneficiará nuestro bachillerato en Tunislautre. Como sabemos, la pandemia ha desencadenado una transformación profunda en el ámbito laboral, exigiendo a los profesionales una rápida adaptación a entornos virtuales y el dominio de tecnologías de la información y comunicación. Este cambio ha impactado en aspectos físicos, psicológicos, económicos y sociales, desafiando la resiliencia de las personas. Aunque el trabajo ya es relevante, la pandemia lo ha convertido en una nueva realidad. Sin embargo, esta transición también ha planteado desafíos, especialmente para aquellos menos preparados. A su vez, ha acelerado la transformación digital y la necesidad de preparar a la fuerza laboral para un futuro digitalizado. Es por eso que nuestra problemática de investigación es falta de capacitación digital para trabajar con herramientas colaborativas digitales en trabajadores de 40 años a más en Lima Metropolitana. Por ello, como parte de nuestra propuesta de valor para solucionar este problema y la investigación, es brindar una oportunidad eficiente de capacitar a través de clases dinámicas presenciales a personas mayores dentro de 40 años que presentan dificultades con las herramientas digitales en sus trabajos, recreando situaciones reales laborales que ellos deben afrontar con las herramientas digitales. El proyecto tiene por nombre Digital Senior, porque abarca lo digital y la experiencia de las personas mayores que tenemos como público objetivo. Es por ello que surge con un enfoque centrado en la capacitación o adaptación digital específicamente diseñado para personas mayores con experiencia laboral. El tiempo de esta capacitación será de un mes, dos veces por semana, con una duración de dos horas. Las plataformas que usaremos serán Trello, Microsoft, Miro y Google Workspace. Cada plataforma se estudiará por una semana, completando las cuatro semanas del mes. Las capacitaciones interactivas serán presenciales. Sin embargo, al estudiar a nuestro arquetipo concluimos con que hay cierta posibilidad de que puedan perder una clase debido a sus trabajos. Es por ello que implementamos la plataforma web, donde se podrán visualizar las clases grabadas y material de trabajo, que consisten en videos resumidos de 30 segundos a un minuto y presentaciones en formato PDF. Hemos armado un prototipo de clase de la plataforma Microsoft 365 que pedimos que puedas escuchar detenidamente para que puedas otorgar un mejor feedback. Para empezar, la duración de la clase sería estimadamente dos horas, dependiendo del nivel de detalle y las preguntas de los participantes. Como primer objetivo, tenemos familiarizar a los participantes con las herramientas y características principales de Microsoft 365. Enseñarles cómo aprovecharlas al máximo y las aplicaciones de esta. Cómo aumentar la productividad personal y colaborativa. Proporcionar consejos y trucos útiles para optimizar el flujo de trabajo con Microsoft 365. Para empezar con la clase, tendremos una introducción sobre la aplicación, qué es, una breve historia y su evolución. Las ventajas de usarla sobre otras aplicaciones. Y como segundo punto, tenemos las principales aplicaciones de Microsoft 365. Entre ellas podemos encontrar Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y OneDrive. El punto número tres son las características claves y funcionalidades, como el almacenamiento de la nube y sincronización, colaboración en tiempo real, seguridad y privacidad, integración con otros servicios y aplicaciones. Como cuarto punto, tenemos las demostraciones prácticas, creación y edición de documentos en Word, en Excel, PowerPoint, uso de funcionalidades avanzadas como plantillas, gráficos y fórmulas Excel. También veremos la gestión de correos electrónicos, calendarios y tareas de audio, colaboración en proyectos utilizando Microsoft Teams y OneDrive. Como punto número cinco, tenemos consejos para maximizar la productividad y organización eficiente de archivos y carpetas en OneDrive, uso de atajos de teclado y funciones rápidas, automatización de tareas repetitivas con Microsoft 365. Y como último punto, tenemos las preguntas y respuestas. Este será un tiempo dedicado a responder las preguntas de los participantes, para aclarar dudas y ampliación de conceptos según sea necesario. Nuestro prototipo Digital Senior Web consiste en una web informativa, donde se encuentra una breve explicación de las plataformas que se enseñarán en las capacitaciones, la ubicación de nuestra sede y los horarios disponibles. También cuenta con la opción de creación de usuarios. Esto es exclusivo para los que se inscriben en las capacitaciones. Dentro de este usuario, se tendrá acceso a las clases grabadas, videos de apoyo sobre cómo funcionan las herramientas de cada plataforma, material PDF y mensajería directa con el facilitador para cualquier consulta externa fuera de la clase. Antes de finalizar con la dinámica, queremos agradecer por tu atención y queremos invitarte a completar una encuesta muy corta y rápida para saber si nuestro proyecto es viable para ti, ya que tus comentarios nos ayudarán a llevar nuestra propuesta por un mejor camino.